Música Hoy estamos festejando el Día del Niño para todo el club y toda la gente de nuestros alrededores La organización de este festejo fue gracias a Graciela que es la mamá de Facundo Sosa, la encargada de nuestro merendero Ella propuso que tuviéramos un gran festejo en el club donde acá ven a los chicos jugando y compartiendo Nos ayudaron a colaborar con nuestra organización y nuestro festejo la Municipalidad de Guaymallén, Cristian Arias y todos los papás del club, gracias también a los profes que siempre están presentes, no solamente para el club sino para el merendero y todos los chicos que están siempre Música Bien, esta mañana nos acompañó el grupo Canta la Lata con su show, la verdad que es muy divertido los chicos bailaron y cantaron un montón Ahora están las chicas de Humboldt, haciéndole actividades de juegos recreativos para todos los chicos que están hoy con nosotros Creo que viene una banda más que ya con esa cerraríamos y al final un sorteo, se han hecho sorteos y al final tenemos un sorteo que se sortean unas bicis así que también para cerrar Una bici que nos donaron desde la Municipalidad y una bici que nos donó Gareca que también nos acompaña acá en el club y una banda de cumbia es la que viene más tarde Música Música